¿Qué es el primer paso de nuestro operativo de invierno con más de 500 agentes? Está por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires. También estamos buscando otros puntos de contacto de contribuyentes bonaerenses. Hoy estamos aquí en General Rodríguez. A lo largo de este año ya llevamos relevados más de 120.000 partidas con 14 millones de metros cuadrados sin declarar. Y esto continúa en el cáncer que estamos viendo hoy aquí con la ayuda del dron, que es un complemento a las imágenes satelitales. El dron es ese pequeño aboyancito no tripulado que ustedes vieron recién partir desde aquí, que hace un vuelo programado en el cual toma imágenes de la superficie para la cual se lo programe. El dron permite hacer con miles de fotografías un mosaico, como llaman los técnicos, con el cual uno puede establecer, en nuestro caso, qué construcciones tenemos aquí sin declarar. Aquí más del 75% de las viviendas están sin declarar, no figuran en los registros de ARBA. Son 97 viviendas que tienen a su vez 71 piletas que no están declaradas y que obviamente dejan de tributar tanto para la provincia de Buenos Aires como para el municipio. Lo que se hace es, ya con lo que relevamos aquí, con la ayuda del dron o en el resto de la zona con imágenes satelitales, se los intima, mejor dicho, se les dice a los propietarios, miren, nosotros descubrimos sobre este terreno que nos figura como baldío, una construcción que, para que ustedes se den una idea, el promedio de las construcciones que detectamos en este country tiene más de 350 metros. Detectamos esta construcción de 350 metros para nuestros registros de imágenes satelitales, esto está construido en determinada fecha y tienen 15 días para venir a decir si nos equivocamos o no. La verdad que la mayoría de las veces nada se dice, esto significa en este country en particular una evasión anual que estimamos en los 700.000 pesos para la provincia de Buenos Aires y una deuda atrasada de más de 2 millones de pesos. ¿Se ha hecho en Luján? ¿Se hará? Sí, sí, nosotros estamos yendo por toda la provincia, tenemos una suerte de protocolo que estamos mandando a todos los municipios en donde le informamos qué es lo que nosotros detectamos y también le pedimos, como en este caso venimos trabajando hace tiempo con el Intendente Angeleri, le pedimos colaboración para que ellos nos den los datos que tiene. Creo que esta integración entre la provincia y los municipios, que es lo que los intendentes quieren y el Gobernador nos pide, es lo que nos permite avanzar, sobre todo para que la tributación sea más equitativa y que todo el mundo pague de acuerdo a lo que tiene que pagar.